Y quiero un aplauso porque en tres días está todo vendido, nos fuimos soldados. No hay, señores, para los locales, para abastecer la demanda, no hay. Y le agradezco mucho a Dios y al pueblo dominicano. Entonces, el que tenga la oportunidad en lo inmediato de comprar la cerveza donde quiera que esté, cómprela, disfrútela, porque no hay. Se terminó. Entonces, andamos a buscar otro cargamento de producto con un barco y toma tiempo. Gracias a Dios terminó la temporada ciclónica casi. Y estamos previstos a tener mucha república dentro de cuatro semanas. Por lo tanto, le invito al público a consumir cerveza presidente en lo que llega república la tuya. La pequeña, así se necesita, es que se necesita. No quiero un anido, traigan botella por caja. 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 Gracias.